Muy bien Entonces ya vimos Cómo se clasifican Los problemas, ¿cierto? Entonces ahora Empecemos a hablar Del primer problema que les mencionaba Aquí, que es programación Lineal, entonces vamos a Hablar de ese problema, o ese tipo De problemas, y vamos a jugar un poco con ello Entonces Programación lineal o Linear Programming LP, es un término utilizado Para definir una amplia gama de problemas De optimización, muchos De los problemas que uno se encuentra Digamos que en la práctica Caben aquí, y pues para esto Hay muchos solvers implementados No hay necesidad de reinventar la rueda, uno simplemente Modela, y escoge un solver Y juega con ese solver, ¿bien? Aunque, aunque Digamos que en el campo de la investigación Hay mucho trabajo todavía Sobre este tipo de Problemas, y uno puede De repente jugar a Definir o encontrar Algoritmos que funcionen bien O definir heurísticas Que funcionen bien con un Algoritmo que vamos a Trabajar más adelante, que se llama SINTEX Entonces Para que el problema sea Un problema de programación Lineal, deben ocurrir Dos cosas La función objetivo que se debe Minimizar o maximizar Es lineal, ¿cierto? En las variables desconocidas En mis variables de decisión Es decir, yo no puedo tener allá Dos variables multiplicadas Yo puedo tener, yo que sé Un término donde Multiplico Una con un valor constante Por una variable Más un valor constante Por una variable Y cosas por ese estilo Pero yo no puedo tener Variables multiplicadas Porque entonces ya no estamos Hablando de programación lineal Lo otro es que Las restricciones Recordemos que son de igualdades O desigualdades También, ¿cierto? Son lineales Es decir, yo no debo tener Multiplicación de variables Ahora bien Los problemas De programación lineal Ocurren en muchas situaciones De la vida real Por ejemplo Donde yo debo Maximizar Un beneficio O minimizar Un beneficio O debo Minimizar costos O debo Reducir tiempos Cosas por ese estilo Bien Para solucionar Este tipo de problemas En este curso Vamos a estudiar El método simplex Vamos a estudiar Ese algoritmo Cómo funciona Cómo se comporta Cómo aborda La solución De ese tipo de problemas Pero lo vamos a abordar Para casos muy pequeños Porque Digamos que cuando uno Empieza Se emociona Y empieza a agregar Variables y restricciones Cuando eso crece En número de variables Tratar de resolver Esos simplex a mano Es bastante complejo Y pues uno está muy propenso A cometer errores Mientras que Si lo modelamos Y utilizamos Digamos que el algoritmo Ya Implementado Pues Eso va a ser Más efectivo Que realizarlo a mano Bien De hecho en la práctica Para problemas reales Uno Estos problemas Los modela Y utiliza El algoritmo Para solucionarlo Uno no lo resuelve a mano A no ser pues que se quiera Demorar allí Un par de horas O días Tratando de solucionar Ese problema Entonces Incluso con pocas variables Los problemas son Bastante Bastante Complejos de resolver En términos de Hacer cálculos Porque son muchos cálculos Que hay que estar haciendo Comúnmente Se utilizan problemas Que involucran decisiones Por ejemplo El problema de la dieta Cierto Que Debo consumir Para tratar de cumplir Con ciertas restricciones Alimenticias O dietarias En problemas De transporte Mire Es que yo quiero No sé Minimizar el consumo De gasolina Y tengo estos recorridos Por ese estilo Producción y manufactura Entonces Hay una empresa Por ejemplo Con la que estamos Trabajando ahorita Que ellos producen Ellos venden Unas por maletas Y esas por maletas Ellos las instalan Es como una especie De Lego Ellos arman una casa Y en las paredes Dejan unos espacios Y luego vacían Concreto En medio de esas paredes Y cuando ya El concreto Se pone Se pone Se pone Se pone duro Entonces retiran Las por maletas Y esas por maletas Son reutilizables Entonces por ejemplo En producción En manufactura En la industria La construcción Entonces no se encuentra Con este tipo de problemas Combinación de productos En análisis De límites De ingeniería En diseño Programación de aerolíneas Programación de vuelo Bueno Hay programación De pasajeros Todo ese tema De scheduling Por ejemplo Asignación De recursos Allí Hay mucho Donde uno Puede encontrar Problemas de programación Lineal Interesantes Ahora La programación Lineal Tiene una forma General Una forma Para escribirlo Y es muy Similar A lo que veamos Ahorítica Del problema De programación No lineal Entonces lo que vamos Vamos a hacer De greater De greater De mayor De mayor Igual Y unas restricciones De igualdad Cierto De igualdad Como podemos ver acá Entonces En un problema De programación Lineal Puede que tenga De las tres Puede que tenga Una De igualdad De desigualdad Bien Esta es una forma General Es decir Te puede encontrar Con algunas De ellas Entonces por ejemplo En las de menor Igual Uno también Tiene aquí Una sumatoria De términos Uno puede tener Aquí me dice De una hasta L Pueden haber L De estas O sea Una o O cero Ninguna De estas Y entonces voy a tener Acá Una constante Una constante Multiplicada por la variable Más Otra constante Multiplicada por la siguiente Variable Y así Menor Igual Que Unos valores Aquí en el lado Derecho V sub i Luego tengo Una serie De restricciones De mayor Igual Entonces lo mismo Cierto Las restricciones De mayor Igual Respecto a mis Variables Y unos términos En el lado Derecho Unas restricciones De igualdad Cierto Y algo importante Algo importante Que vamos a ver Acá Es que Uno Casi siempre Para estos problemas Incluye Unas restricciones De no negatividad Bien Salvo que El problema Incluya valores Negativos Uno casi Siempre Incluye Las restricciones De no negatividad Diciéndole Mire X1 es mayor Igual que 0 X2 es mayor Igual que 0 Xn es mayor Igual que 0 Y uno diría Ah pues si yo estoy Tratando de maximizar Entonces pues Trato que todas Las variables Las variables Tomen el valor Más grande Posible Digamos que En la práctica Si pero a veces Los solvers Son un poco Ingenimos Y empiezan A buscar Donde no En buscado Y se gasta Mucho tiempo Por ejemplo Buscando en valores No permitidos Entonces es importante Acotar los dominios De las variables Aquí hay como una explicación De lo que ya les mencionaba El número de restricciones Es L más R más Q Que es el número De restricciones De igualdad De desigualdad De mayor igual Y de menor igual Este es el número Hay unos coeficientes Estos eran los que estaban En la función objetivo Y estos son los que estaban En las restricciones Hay unos B sub J Que son constantes O valores fijos Típicamente Luego vamos a ver Que es que llega De una forma estándar Y hay que ajustarlos A valores no negativos ¿Sí? Es decir allá Deberían quedar valores no negativos Uno cuando modela Y cuando eso lo implementa En Minisync Realmente Uno eso no lo hace Porque ya hay algo Que lo traduce A esa forma Estándar Que vamos a ver Más adelante Hay unas X y sub J Que son las variables De decisión Y hay unos límites Ah bueno Aquí me dice Pues cuántas variables Hay allí Ahora bien Algo importante Y porque Estos problemas En la práctica Típicamente Son fáciles De resolver Aunque El algoritmo Que lo resuelve Ha sido demostrado Digamos que se han encontrado Instancias donde se comporta De forma exponencial Pero son instancias Creadas Para que ese algoritmo Se comporte así En la práctica El algoritmo simplex Funciona muy bien Funciona muy bien Y eso funciona bien De cierta manera Digamos que estos problemas LP son convexos ¿Qué quiere decir eso? Esos problemas Si uno escoge Dentro del omega Dentro de esa región factible Si uno escoge Por ejemplo Dos puntos Y trazas una línea recta Entre esos dos puntos Toda la línea recta Digamos que queda Dentro de la región factible Ninguna parte De la línea recta Me va a quedar por fuera De esa región factible Por ejemplo Si yo les hago Aquí un dibujito Voy a insertar acá Un slide Pero insertémoslo en blanco Entonces supongamos Que yo tengo acá Una Digamos que una región factible Por aquí Supongamos que esta es Mi región factible De todo esto que está acá Esto es X por aquí Esto es Y por acá Bien Entonces Si yo Encuentro dos puntos Dentro de esta región factible Y trazo una línea Entre esos dos puntos Todos los puntos Que están sobre esta línea Queda dentro de la región factible Otra forma de verlo Es que si yo En el contorno De esta región factible Encuentro dos puntos Por ejemplo Pinto un puntico acá Y pinto otro puntico por acá Y trazo una línea Entre estos dos puntos Esta región factible Me va a quedar siempre Dividida en dos No me va a quedar dividida En tres Ni en cuatro Ahora ¿Por qué? Porque todas mis restricciones Son lineales Son lineales Si yo tuviese Algo que no es lineal Por ejemplo Algunas restricciones Que se vean Yo que sea así Digamos que esto Esto que está aquí Es mi región factible Y yo por ejemplo Encuentro Tras un puntico por acá Y un puntico por acá Y tras una línea Miren que Esta parte de la línea De acá No está dentro De mi región factible ¿Cierto? Entonces este problema No es convexo Y no es convexo Porque las restricciones No son lineales Entonces 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 Los problemas LP Son convexos Lo que implica Que un máximo local Es de hecho Un máximo global Entonces por ejemplo Si yo encuentro aquí En este problema Que es convexo máximo Entonces El máximo va a ser global Si encuentro mínimo El mínimo va a ser global Mientras que en esto Que no es convexo Puede que yo me quede Atrapado por aquí En un mínimo En un máximo Y no sea el máximo global Sino que el máximo global Este por acá ¿Sí? Ahora Esto es simplemente Una forma de pintarlo Porque esto puede tener Otras formas Muy bien Entonces No sé si hay alguna duda Hasta allí Para continuar con un ejemplo Introductor